Hola mi gente, ¿cómo están? Yo soy el Dr. David Campo y hoy vamos a hablar sobre la menopausia. Antes de comenzar este video no te olvides de dejar ese hermoso like que ayuda mucho a este canal, de suscribirte a mi canal que no cuesta nada y es gratuito y me ayudas, y de compartir este video con todo mundo. No olvides también de seguirme en mi Instagram que te lo dejo aquí para que estemos mucho más en contacto. Así que comencemos con el video. La menopausia es el momento de la vida de una mujer en el que su periodo o menstruación cesa. En la mayoría de los casos se trata de un cambio corporal normal y natural, que casi siempre va a ocurrir entre los 45 y 55 años de edad. Después de la menopausia una mujer ya no puede quedar embarazada. Durante la menopausia los ovarios de una mujer dejan de liberar óvulos. El cuerpo produce una cantidad menor de hormonas femeninas como el estrógeno y la progesterona. Los menores niveles de estas hormonas causan los síntomas de la menopausia. Los periodos se presentan con menos frecuencia, eventualmente cesan algunas veces. Esto sucede de repente, pero casi siempre los periodos cesan lentamente con el tiempo. La menopausia se va a completar cuando la mujer no ha tenido el periodo por un año. Esto se denomina posmenopausia. Los síntomas que puede presentar en una mujer a otra puede variar. Pueden durar entre 5 o más años. Es posible que sean peores en algunas mujeres que otras. Lo primero que usted puede notar en su periodo es que empieza a cambiar. Puede presentarse con mayor o con menor frecuencia. Algunas mujeres podrían tener su periodo cada 3 semanas antes de que comience a omitirlo. Puede también tener periodos regulares durante 1 a 3 años antes de que cese por completo. Los síntomas comunes de la menopausia incluyen periodos menstruales menos frecuentes y que finalmente cesan. Sofoco, también llamado bochornos, usualmente peores durante los primeros años. Puede presentar sudoraciones nocturnas, enrojecimiento de la piel, problemas para dormir como el insomnio. Otros síntomas también puede incluir la disminución del interés sexual o cambio en la respuesta sexual. El olvido en algunas mujeres, dolores de cabeza, cambio en el estado de ánimo, incluyendo irritabilidad, depresión y ansiedad. Puede a veces haber escape de orina, resequedad vaginal, lo que hace que las relaciones sexuales sean dolorosas. Puede presentar infecciones vaginales, dolores articulares, latidos catíacos irregulares. En la prueba de exámenes se puede utilizar el examen de orina de sangre para buscar cambios y niveles hormonales. Los resultados de dichos exámenes pueden ayudar al médico a determinar si la mujer está cerca de la menopausia o ya ha pasado. Es posible que su proveedor deba repetir el examen de hormonas varias veces para confirmar el estado menopáusico. Si usted no ha dejado de menstruar por completo, los exámenes que se puedan realizar pueden incluir estradiol, hormonas, folículo estimulante, hormona luteonizante también. Y el tratamiento para la menopausia puede incluir cambios en el estilo de vida o terapia hormonal. Depende de muchos factores como ser la gravedad de los síntomas que la mujer está presentando, ver su salud general, sus preferencias, cambiar el estilo de vida, la dieta. El estilo de vida puede ayudar a disminuir los síntomas de la menopausia, evitar la cafeína, el alcohol, los condimentos. El consumo de alimentos es muy grasoso, consumir bastante alimentos elaborados de soya, consumir calcio, vitamina D en alimentos, en suplementos, hacer ejercicio de relajación, hacer los ejercicios de Kegel. Que diariamente esto ayuda a fortalecer lo que son los músculos de la vagina y de la pelvis y también permanecerse sexualmente activa. En caso de que haya mucho dolor en la relación sexual, usar lubrificantes de agua, que esto va a ayudar mucho en la relación sexual, ya que existe una resequedad vaginal. La menopausia tiene posibles complicaciones en algunas mujeres que pueden presentar sangrado vaginal. A menudo no es nada de qué preocuparse, pero sin embargo, la mujer debe buscar a su médico si este sangrado ocurre después de años de que ya ha iniciado la menopausia. A veces puede ser un signo temprano de un problema de salud y hay que descartar, ¿no? Y también debemos tener en claro que la disminución del estrógeno se asocia también con algunos efectos secundarios a largo plazo, que va a incluir la pérdida ósea y la osteoporosis en algunas mujeres, cambios en los niveles del colesterol y mayor riesgo de enfermedades del corazón. Es importante entonces de que la mujer, pues, consuma vitaminas. En la prevención, la menopausia es una parte natural del desarrollo de una mujer. No es necesario prevenirla. Usted puede reducir el riesgo que puede traer la menopausia a largo plazo, como la osteoporosis y enfermedades del corazón, tomando las siguientes medidas. Controlando la presión arterial, el colesterol y otros factores de riesgo. No fumar, dejar el consumo de cigarrillos, hacer ejercicios regularmente, mantener una dieta saludable, fortalecer los huesos, mejorar el equilibrio. Si muestra signos iniciales o pérdida ósea, tiene antecedentes familiares de osteoporosis. Hablar con su médico para que les recete medicamentos que puedan ayudar a disminuir el debilitamiento óseo mayor tomando calcio y vitaminares. Espero que te haya servido mucho este tema hablando de la menopausia, ya que el 18 de octubre, exactamente hoy, se celebra el día de la menopausia. No te olvides que en este canal encuentras varios videos didácticos hablando sobre salud. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.